No puedo todavía. ¿Has jalado Helio? Nunca, no, güey. No, ya sé lo que pasó. No, esto va a ser divertido. Está no pesado. No, yo me sumo. Chucha, no, güey. Es que eres de los políticos con la voz más grave que hemos tenido. Es puro Helio, pues, güey. Sí, ¿no? ¿Cómo me va a hacer el examen del pelo, güey? ¿Qué me va a salir? Pues súbelo ahí. Capito Padre Oye 1, espera, guárdame. Comprado en el mall chino. Por una señora que no era china. Dice que es puro Helio, ¿eh? Si sale algo en el test de pelo. Test de pelo, ninguna lecera, no hay como. Mira, esta es la gracia. Y este el chiste es... Es que tú tomas y hablas. Mira, como... 1, 2, 3, 4, 5, 6, probando radio... No puedo decir ningún nombre de radio. Radio Carolina. Discoteca, tac, tac. Ártaro. Carolina, no me sale. Ay, sí, sí, me bajó bastante. Tiene que ser más. Pega una. Carolina, discoteca. Tec, tec. Mira, no, se cambió bastante. Mira qué bonito. Mira, güey, en esta cuestión me van a guayar. El resto de la vida, pero no importa. Es como... A ver, inhalo un poco más. Yo me diera una frase. Ya, está bueno. Si no, mira, está rato. Duerme tranquila, niña inocente. Duerme tranquila, niña inocente. De verdad, el carabinero te cuida. En algunos casos, hay algunos medios frescolines que te cuidan. Cuidado con el carabinero que te cuida. Sin pensar en el bandolero. Ya. Ya, estoy. Soldado del amor, en esta guerra entre... No, no, no. Gracias.